Al pie dentro se volcó mi general Zapata En nombre de la patria yo prendo una flor Valiente guerriero, bendito hijo del pueblo Mi México te almera y alaba tu valor También brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes claveles Para teñir tus sienes, mi grande fe del sur Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Que es tierra y libertad Allá en la Xenameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa amor Adiós celosa madre, adiós cual clamorelos La que guarda en sus senos, al hijo del amor Adiós con Emiliano, mi general Zapata En nombre de la patria, es el de Blanca amor Descansa en paz Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase Con tierra y libertad